Hola, hacía mucho tiempo que no grababa mi habitación, pero créeme, para hacer todos estos que se iba a hacer a lo largo de 24 días me va a ser mucho más cómodo hacerlo en la habitación. Así que ha llegado el día, es 1 de diciembre, recién estrenado 1 de diciembre y como no puedo aguantar más, vamos a empezar a abrir el super calendario del vídeo de Waterdrop. Este es el grande, voy a hacer así un momento, un pase de espacio para que aprendáis las ilustraciones que son súper hermosas y me da hasta pena verlo porque tiene las ilustraciones preciosísimas, cuesta bastante, por eso me gusta manejarlo, pero por lo que voy a enseñar ya las ilustraciones, es que son súper bonitas, ay, me mato, he hecho ya fotos de todo, antes de empezar a destrozarlo, para tener las ilustraciones guardadas, bueno, arriba no tiene nada, solo es rosa y de hoja, la verdad que no me lo voy a tener, que tiene nada, algo de barras. Y cuando empecé a ver, tenía el pequeñito de todo que es de microdines, había un microdines que también tiene una ilustración bastante hermosa, bueno, muy simulada, por eso es la misma que el front del otro. ¿Me quiero poner el ilustrador o ilustrador por aquí? Sí, ilustrado por Asia Orlando, Asia Orlando, buscad en las redes si os mola, la verdad, me parece bastante chulo de su trabajo de ilustración, me parece muy bonito, me parece muy bonito, así que, es que no sé ni por dónde empezar. Bueno, teóricamente aquí, por lo que viene de las chuletas, puede tocarte o box, o relax, o defense, o focus, o glow, o yawn, o clean, o zen, o love, o flair, sky, oh, sky. Ay, y vive, o sea, de las ediciones limitadas te puedo tocar, o vibe, o no sé qué es como es como es el de, vive, vive, sky, oh, flair, y nada, cada día uno, y es la gracia del, del, de la lluvia de mi proyecto, cada día te toca más uno, como los de los chocolatitos, así chiquititos, por lo mismo, así que, sí que voy a empezar por el proyecto, vamos a destrozarlo ya, ay, es que yo, si lo llevo guardando como un mes, porque hace un montón de tiempo que me llego, bueno, y si lo puedo hacer, hay pocos que me llego, hace un fuego, flipar, es que aparte, el uno es el del en medio, para destrozar todo el dibujo, bueno, venga, ahora, puede habernos que destrozarlo demasiado, el primero es sky, me encanta, es que sabe buenísimo, este, me dio la pena haberme comprado solo una caja, pero, estamos en Waterbrook Days, aún creo, y, bien, ayer, o antes de ir a Instagram, me pusieron, bueno, a príncipe popular, vuelve a sky, y yo, acabo de comprar Waterbrook Days, sí, porque me compré, dos packs de dinero, bastante más baratos, bueno, bastante más baratos, algo más baratos, y, yo, me voy a comprar, aún funciona el código de gastos de envío gratis, sí, me compré dos cajas de sky, ay, mira, no me destroce tanto, lo vuelvo a poner así, y ya casi no se nota, por mucha ilusión, porque es que está buenísimo, es más que me voy a tomar ya, y, bueno, se me cae, y, bueno, vamos a ver, a ver si lo doy manejado, porque pesa un mogollón, lo dejo aquí, que no se me pierda, a ver, es que pensaba que buscara el día uno, porque no se ni dónde está, y, bueno, me acabo de dar cuenta del detalle, no sé si os habéis fijado, pero veis que, los animalitos blancos, no son blancos de todo, que son marmoleados, ahí está el spoiler, eh, toda la colección de accesorios que viene aquí, incluido el termo, pues, ya sabéis cuál es el patrón, vale, eh, voy a intentar abrir la, la ventanita uno, que voy a hacer fuera de cama otra vez, porque es que si no se me cae, es que es enorme, y pesa un mogollón, intentar eso del truco, de intentar romper lo mínimo posible, ahí no, se ocupa adentro, bueno, pues nada, abro la ventanita, está bastante grande esta ventanita, por cierto, hay código QR, por todos los lados, sobre todo por otras ventanitas, que es para que, bueno, la información, y supuestamente, con el calendario de adiviento, que os lo había dicho antes, porque cada adiviento grande, vienen, unas letras, y que encuentras la palabra, en inglés, y puedes entrar un sorteo en las movidas, como una caza del tesoro, bueno, pues, está ya abierto, no es que no sé ni cómo ponerme, esta cosa tan grande, vamos a sacarla, pesa bastante, de decir, cerramos, bueno, se me quedó esto para adentro, pero bueno, al menos, no he destrozado demasiado el dibujo, me lo puedo echar un poco para afuera, si luego lo voy a tirar la caja, pero bueno, no sé, es que es tan bonita, al menos estos días, me decoran un poco de gracia, bueno, pues pesa bastante, es una caja, y una pieza, soy wash, perfume, fragas, esto es, una vela, no sé, a ver, hace mucho que no uso a velas, como pasa a los adentro sencés, y aparte porque, bueno, ya he tenido dispersos accidentes, ojalá, no soy capaz de abrirlo, voy a usar la llave espada, a ver si es capaz, aunque es bastante gorda, ahí ya está, es lo que necesitaba, gracias, llave espada, siempre abriendo cosas, bueno, pues, abrimos la cajita, veis una vela, huele muy bien, pues aquí va a ser como perfume, bueno, y un cosito de secante, de fondo, y demás, pero sí que va a ser como un perfume así, sí, huele como a perfume de colonia, o sea, de perfume, pero, súper rica, tío, y tiene un papelito por encima, no lo voy a quitar, para que no se me estropee mucho, qué rica, y bueno, veis, todo es de, este diseño, y vamos, evidentemente, cuando acabe la vela, esto lo lavo, y va a ser mi tacita de té, porque te vale estupendamente, para la taza de té, no sé cuántos mililitros tendrá, para el mejor, de capacidad de 180, bueno, tiene aquí el simbolito de waterdrop, que queda en mate, el resto es brillante, y bueno, es marmoleado, así que este lado, tiene un poco más moleste lado, pero bueno, es muy bonita, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, así que, pues nada, primer día, todo muy bien, bienvenidos al día 2, he vuelto al fondo, porque al final me es más fácil, poner y quitar el fondo, que andar con todo el rollo, de mover las luces, si el trípode, he vuelto a estar, el caso, día 2, vamos a ello, a la del 1, vamos a ello, no sé por qué he dicho, o sea, el primero que me he cargado, el cartón, que maldás, vaya la basura, vale, el día 2, toca, y no tiene nada por detrás, o sea, no tiene código hoy, hoy toca, que toca, Fled, o sea, otra edición limitada, Fled, está encima del ciervo, es que no sé si vais a poder ver, aquí que cargo todo, encima del ciervo, aquí el 2, bueno, lo voy a sacar fuera de cámara, porque me es imposible, entre el peso y todo, vamos a ver cómo se hace, esto, tiene como el tamaño, de una cajita de water drops, así que, ha de ser un water drops, ahí, y me taco la caja, bueno, que da igual, que es para cargársela, básicamente, pero bueno, ay, es una cajita, de vibe, este sabor me encantó, muy, muy rico, y aparte, es de las nuevas cajas, que me ponen a hacer aquí, para que no se abra, en plan, como sello, de primera vez, es de, está pegado, entonces, tienes que pulsar, y la primera, cuando está cerrado, no se abre, porque está como pegadillo, y cuando pulsas, pues se abre, así ya sabes, si ya se ha abierto, alguna vez o no, y caduca en el 7 de 2022, lo cual, aún tengo tiempo, para disfrutar de ella, o sea, que guay, el, o sea, lo que te viene, y luego, que mierda, se ve desde aquí, lo que viene, para el día 11, que es un, un KJS3, de Fitch Fusion, y para arriba se ve, ah, para arriba se ve, el día 15, toca a Shiro, madre mía, es que, siempre por agujeros, se ven las cosas, no sé si se va a ir a poder ver, pero se ven las cosas, por el agujero, ¿no veis? se ve Shiro por ahí, y los micros, y por otro lado, o sea, y como se llame, ay, día 3, vamos a, primero mirar el pequeñito, y no se nos interesa, ahora mismo, ah, aquí en la esquina de abajo, vamos a verlo, oh, Focus, Focus es el que me gusta, esperate, el que no me gusta, creo que Focus es el que me gusta muchísimo, y es que el que no me gusta, que no viene, entonces Focus, ¿cuál es? eh, sí, el de Lima, oh, está riquísimo Focus, me encanta, vale, ya empezó bien el día, vamos a ver el grande, una ventanita muy larga, así que yo creo que van a ser, las pajitas, vamos a ver si consigo abrirlo, la parte viene dividida la mitad, como para que la rompas por la mitad, creo, vale, si hay que abrirlo con la mitad, pero te voy a posarlo, vamos a capar con una mano, y cargando con el resto, aunque cada vez que se ha venido, porque claro, me van saliendo las cosas, a ver, ha salido esta cajita, yo me voy a poner unas pajitas, empujamos, a ver si sale, ahhh, pajitas de vidrio, yo tuve una, lo que pasa que, bueno, no la rompí yo, conste, me la rompí de seguida, vale, vienen dos pajitas, para que sacamos una maverla, de vidrio, pone aquí waterdrop, no sé si lo veréis, porque, en lo que no me enfoca de cerca, y todo, bueno, son rezas de vidrio, que tiene polvito dentro, y aparte de venir dos, viene el gupillón para limpiar, yo ya tengo varios de estos, porque, sí que uso pajitas, de, bueno, tengo varias pajitas, he tenido la crista que se me rompió, compré un gupillón de más, porque, pensé que perdía uno, luego encontré, bueno, lo volví a encontrar, tengo una de estas, de, como de silicona, que se dobla, así que es súper contenta, porque me apetecía usar, o sea, me hacía falta usar una pajita, porque me estaba olvidando, una pardísima, y mira, ya tengo una pajita, la verdad son bastante bonitas, así como, blanco, no empaco del todo, bueno, supongo que se vea, se va medio traslúcido, ¿no? yo creo que sí, que es medio traslúcido, vale, pues eso es todo por ahí, hola, hoy vamos a abrir, los de todo el puente, porque voy a estar, a los microdines, primero, a lo mejor me llevo alguno, para el viaje, a ver, que día estamos, día 4, 4 os digo, yo lo veo 4, aquí, el de la esquina del acerbo, ¿acebro? acerbo, nunca se ve bien como es, a veces me cuestan las palabras, viene, de Fez, ay mira que rico, de Fez, fue el primero que compré en mi vida, y me gustó mucho, aunque ahí sabes que me gustan más, como leo por ejemplo, a ver, 4, el 5, el de mañana, aquí, debajo del ciervo, Dios, tengo que ir para adentro, en vez de para afuera, bueno, que es para romper, aquí también tiene un código QR, yo lo investigaré cuando vuelva, Glow, Glow, era, ay creo que Glow, es el que no me gusta, hay uno que no me gusta nada, deja de ver, Glow, 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 no, Glow es el que me gusta, es el de Mambo, también lo agoté, y yo no tengo ni a ninguno, genial, 5, el día 6, el lunes, el día 6, aquí, pero el 7, pero el 6, 16, joder, más, sonó bien todos los días, ah, 6, aquí, a la de Waterdrop, que es Bosch, que también está muy rico, pero ese aún tengo, porque lo pedí relativamente un poco, el 7, aquí, es donde la paga la señora, lo siento señora, la voy a decapitar, clear, odio clear, no, no le acabo de pillar el punto, el clear no me gusta, el 8, 7, 8, el 8 ya es el último que voy a abrir, el 8 está aquí abajo, y ahí se me levanta toda la, la rata de uñas, se me ha ido toda la mierda, para ver estas cosas, que mala es, eh, love, love también está bastante rico, así que, 5 mitos de iris, fuera, vamos, a la caja, ay, Dios mío, la caja es tan grande, a ver, primer día, 4, ¿qué soy? ¿dónde está el 4? Uy, yo tiro todo, tiro todo, no, 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 si aquí está el 4, y es pequeñito, va a ser, uno de estos de, de 3, de 3 microdios, la cuestión es, fríos o calientes, ah, que abrí para abajo, uno de la O, vale, fríos calientes, sí, white blossom, este no lo he probado nunca, lo cual es guay, porque así lo pruebo, ahora el día 5, ahora el día 5, es una caja más grande, vamos a abrir esto, caja más grande, uh, pesa, ¿qué será esto? ¿lo pone por aquí? ay, el secador de, o sea, el estante para secar las botellas, esto tenía muchas ganas, bueno, pues esto es un cintófano, tal casi, que pesa bastante, para que no huelgue la botella, tiene bastante peso, y lo que hace es, tú la pones boca abajo, y como tiene huequito por debajo, pues va, frenando las botas, se quedan por aquí, y evapora, y los dejas bien secos, para luego guardar, y no coja olor, ni moho, ni nada, guay, guay, porque esto sí que lo quería, y esto no lo venden, o sea, esto solo consigues con la caja, vamos a buscar el 6, aquí abajo, por la caja, diría que es una caja de microdiles, uy, mierda, no da igual, si lo voy a tirar, no sé por qué me la meto, bueno, me ha tocado, flair, que ya tengo un montón de cajas, pues, otra caja de flair, esta cosa no caduca, el mes de mi cumpleaños, bueno, aún tengo tiempo para tomarlo, y el 6, ahora el 7, está de este lado también, porque están todos de este lado, no, el 7 no lo voy a hacer de este lado, está del otro lado, ay, Dios, el 7, 7, 7, 7, 7, 7, o tampoco, joder, que ciega estoy, donde está el 7, ay, Dios mío, aquí, vale, es otra pequeñita, va a ser un kit de estos, de 3 microdiles, no, no más, y, relax, que no tengo ninguna caja de relax, con lo cual, guachi, el 8 lo vi por el otro lado, antes, que es el último día, que vamos a abrir hoy, 8, que vi antes, donde está, aquí, es una caja, o sea, una ventanita bastante grande, Dios, como sabré esto, ¿será un vaso? si, un vaso, un vaso, a ver, que modelo tenemos de vaso, pues, claro, ya los de medio litro, como que os acabo de enseñar, que es el blanco traslucido, que es como las pajitas, es que es bastante cuqui, o sea, es blanco traslucido, no es opaco, solo tiene el símbolo de microdil, aquí en mate, y espérate, que la tengo mojada, y hace juego con la pajita, ¿ves? ahora, claro, mira la diferencia de tamaño, este es un vaso de medio litro, y este de Sera, 300, algo así, me encanta Nero, pasa que lo puedo usar, porque tiene cafeína, a ver, que es muy cuqui, este lo veo muy cuqui, si tienes la botellita al lado, porque llevo muchísimo, esto para mí es un grolo, sinceramente, pero me encanta, como el diseño este, así como, no sé, como las tazas japonesas, algo así me la recuerda, bueno, que está muy chuli, bueno, el otro, hay otro vaso por ahí, que será otro día, para tener un juego de dos, igual que tenéis dos pajitas, pero bastante chuli, me gusta, me gusta, a ver si no se me rompe, porque es de cristal, y nada, esto es todo, he vuelto hoy de viaje, y me da mucha pereza, poner el fondo, o sea que, intento pasar así, como me preguntas, día 9, ya estamos, ya se lo abrió, porque todo el abierto seguís, porque estoy fuera, ¿dónde está el nuevo? ¿aquí? a ver, esto está, Zane, creo que no me gusta, que sí, déjame ver, sí, no, no me chista mucho, siempre tiene que saber rico, porque tiene té blanco, o algo así, pero no, no me chista mucho, vale, pero es gratis, o sea que, es decir, gratis me lo tomaría, comprarlo yo otra vez, no, porque hay otros, a ver que me gusta más, hay que buscarlo, y el grande, a ver, ¿dónde puede haber un 9? un 9, yo lo he festivado, un 9, ah, mira, no, sí, sí que está, es una cajita pequeña, con cual será, uno de estos, de 3 microdips, digo yo, una cajita, ventanita pequeña, ups, sí, hacerte el 3 microdips de love, la verdad es que tengo bastante love, porque me compré una caja entera, pero bueno, no viene más love, así que quitaré esta cajita para no ocupe, lo meto en la caja, ya tengo de love, y para adelante, día 10 de carácter, no de la vez, realmente vamos a abrir, lo que le dice, 10, a ver cual ha tocado, uh, relax, guay, porque ni me acuerdo, no sabía, porque eso, solo me tocó, de las microdips, estos de, no microdips, no microdips, de la de Kata, y nunca lo he tocado, así que guay, yo me he tocado ya dos de relax, bien, ya vamos a buscar hacia la caja, grande, desde esta parte esquina de aquí, por aquí, por algún lado, vamos a abrir, que es una ventanita grande, y a ver que puede ser, a lo mejor es el paño de cocina, y hacerte paño de cocina, vale, paño de cocina, no sé que huele, pero huele dentro, o sea, huele rico dentro, me he vuelto un poco, bueno, pues el paño es el siguiente, como siempre, el mismo diseño, de marmoleado, pone organic coto, o sea, que es el algodón, nada, un paño de algodón, la verdad es que es bastante hueso, duro, tiene aquí una esquinita, así, para si la quieres colgar, y un paño, esto, para secar más huesas de estas, o para dejar secar las botellas, pues, un pañito, no cae el mal, a lo mejor lo uso para, no sé, para maquillaje, o para algo de dibujo, posiblemente, para estos pinceles, a lo mejor también viene bien, día 11, estoy súper, parece que estoy súper sobada, pero he dormido 10 horas en realidad, bueno, el pequeñito, a ver que sale, que me lo tomo ya hoy, ya lo dejo aquí, 11, 11, 11, donde está el 11, no veo, 11, aquí, las cargamos al, al reno este, guau, y tanto como lo cargué, uh, yo, me encanta, que es el de melocotón, bien, perfecto, ya tenemos, microdip para hoy, aunque estoy tomando sky, la verdad, porque aproveché, el water drop days, y me cogí sky, porque voy a poner sky, vale, hay que buscar el 11, en la cajota, ah, me encontré, sí, es una cajita, que dije, que era, hoy toca microdips, y tocaba el de los pequeñitos, es que es cada día, un día, tres microdips, otro día, algo más gordo, y así, todo el rato, creo que es de té, sí, el fruit fusion, que ya lo tengo, porque me lo dieron de regalo, en, cuando fue, cuando lo de las tapas esas, que me llegó, mal una tapa, y eso es todo lo de hoy, sin fondo, sí, ¿por qué? porque mira, ya me apetece, estoy en pijama, pijama de Dalma, todo encima, con mi pata de casa, que es como una, túnica de Hogwarts, ya, es que me da igual todo, ya, la confianza, te vasco, vamos al tema, día 12, me gusta, porque me la tengo, el día 12, aquí, aquí arriba está el 12, bien, hemos encontrado la primera, un vibe, me gusta, tengo un montón de cajas, de vibe, pero, me gusta, es un sabor, que me gusta mucho, aparte que es así, como fresquito, aquí, de, que pega más palmera, pues, ahí me da igual, yo, bebida fría, todo el año, o sea, que, no hay problema, yo tengo que buscar, el 12, en el grande, a ver, si yo, es una caja, de las grandes, de microdeans, bueno, microdeans, o microdeans, no lo sé, vamos a ver, de qué es, no es una caja, de microdeans, es, Carrie Kissy, Marble White, Material Metal, ¿qué? no sé qué es, vamos a ver, abrimos la cajita, en cuanto abrigo, por no se abre, ¿qué se desliza? me la voy a cargar, porque es que no sé, como se abre esto, ah, el kit de transporte, por fin, hay que, un poquito no lo pensaba, pero que la ves para cuatro, que es metálico, ay, no es imantado, pensé que hay imantado, imantado de ese solo de bambú, bueno, pues un cacharro de estos, metes así cuatro, bueno, cuatro, te entran cuatro, un poco desperdiciado, despacio, pero bueno, metes cuatro, y te lo llevas por ahí, de paseo, que claro, si no está lleno, eh, me parece un poco mierda, la verdad, eh, creo que es mejor el de bambú, porque el de bambú, como que está excavado, y no se mueven, pero esto, vas a ir haciendo ruido, como un imbécil, porque aunque, lo tengas lleno del todo, me parece que se moverían, ¿no? porque estoy viendo que, no choca contra la, bueno, no sé, no, bueno, hace así que si la aprietas bien, y la, se choca contra la, la tapa, y no se mueve tanto, ah, pues bueno, eh, el diseño es el mármol, porque es el, la historia de todas las cosas, que te vienen, todos los accesos, son de mármol, o blanquitos, bastante contenta, porque así, ya lo puedo llevar para clase, para la mochila, hola de nuevo, perdón por las sombras, porque he hecho mi mala luz, y tengo examen, y no voy a ponerme ahora, a, a ponerme allá, vamos a abrir el día 13, que como va a ser, aquí, va a ser uno de estos, de tres, pequeñito, va a tener más ciencia, uh, que más o menos que me gusta, oh no, este, pensé que iba a ser focus, ya sabéis que no me gusta nada, porque tiene, que tiene, creo que es la hierba, es que, creo que cogí asco, desde, los aceites esenciales, el lemongrass este, lo odio, con toda, ay no, este lo tiene, a ver, tiene citronera, que también lo doy igual, o sea, lemongrass, y citronera, te juro que lo odio, lo odio, no, si, lemongrass, lo he dicho bien, lemongrass, y el star fruit, mira, no sé cómo sabe sola, lemongrass y white tea, el white tea me gusta, el star fruit, en principio sí, porque es fruta, pero el lemongrass, lo odio, y no me gusta nada, o sea, en fin, yo la me digan, con los que me tocan, en el pequeñito, yo la en el pequeñito, espero que se esté viendo algo, porque la verdad, no estoy viendo algo de la boca, he puesto el gimbal, que enfoque automático, y, 13, ahí está, justo el 13, no lo he perdido, que mala luz, Dios mío, esto nunca soy capaz de abrir, lo destrozo entero, mira, me toca uno que me gusta, este sí me gusta, bueno, compensación por el otro, se me está viendo, post, aprovechando que ya tengo el 14, le hace la cara, y ya es que ni la muevo, ya abrimos ya el 14, creo que son los parches, no sé cómo meterle los dedos aquí, ahí, cómo sabe esto, hay que abrir más, vale, 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 no hay nada más, cerramos de nuevo, bueno, lo he hundido un poco, el 5 se me está abriendo, pero bueno, no pasa nada, un sobrecito, cerrado, a ver, como era tan finito, vale, son tres parches para ropa, la verdad es que a mí me gusta, porque son de hielo, pasa que luego me dan pena usarlo, este sí que es súper chulo, de la flor, me gusta mucho, bueno, tres parches, y en el pequeñito, de los microdreams, ahí va, en el pequeñito, de los microdreams, eh, que tiene que buscar, el 14, pájaro, lo siento, te voy a matar, ¿cómo puedo hacer, para que me enfoque esto? ahí, joder, no soy capaz de verlo, me encanta, me encanta, bueno, no me da la olla, porque estoy cansadísima, llevo dos días fuera de casa, 12 horas o más, entonces, vamos al tema, aquí está el número 15, aquí está el agujerito, vamos a, a ver, le va a ser una caja, de 12 me parece a mí, de 12 microdreams, ahí está, Shiro, Shiro, falta me hace, falta me hace, para el, ¿cómo se llama? el fin del trimestre, Dios, estoy haciendo una pesadilla, vale, pues ahí está, en cuanto al pequeñito, bueno, que se me gira, bueno, para que enfoque el 15, espero que se esté enfocando, porque, la primera vez que hice esto, ya sé que salió mal, voy aprendiendo, no soy capaz, por Dios, como se abre esto, vamos a ver, que me hace un sabor rico, por Dios, que tengo unos días malísimos, a love, love, me gusta, tengo bastantes, la verdad, pero bueno, uno más no viene mal, en el día 16, tenemos aquí la ventanita, esta es bastante grande, o sea que, no creo que sea microdreams, que es, no sé, un caja misteriosa, pesa bastante, que puede ser, ah, yo sé que es el jabón, porque huele, me huele, mira, mira, sí, sí, es un jaboncito, que pone aquí, una pieza de 100 gramos, bueno, sí, no dice que es, pero bueno, que es jabón, ah, sí, Subwhite, viene en esta bolsita, con el logotipo de Waterdrop, es que me voy a quitar, porque, aún tengo jabón de tocador, ah, no sé, se puede abrir la bolsita, a ver, claro, ves, un jaboncito, de tocador, con el logotipo, blanquito, vamos a ver, que huele, uff, huele muchísimo perfume, no es que me huele a mal, pero tiene muchísimo perfume, yo me conozco, y esto me lave muy a menudo, y más ahora, cuando comienza mucho las manos, esto me va a fastidiar las manos, si tenéis piel atópica, no, no es, me hubiera preferido, que ya que van de ecológicos, usarán unos ingredientes, más, no sé, con menos perfume, bueno, aunque, no está de primero el perfume, pero huele muchísimo, no sé, bueno, ya os diré, si me sienta mal o no, y en el pequeñito, el día 16 está aquí, en esta esquina, a ver que últimamente, era por fatal esto, bueno, es que lo abro para adentro, en medio de para afuera, normal que me salga mal, uf, a ver que me tocó, Focus, Focus me encanta, porque Focus es el de Lima, y sabe súper rico, me encanta, me encanta, me encanta, buenos días, oto más examen, así que, rápido el tema, día 17, siendo esta columna, de este lado de la caja, toca un, un paquito, paquito, que decir paquetito, dije paquito, vamos bien para el examen, un paquetito de tres, a ver que sabe, como sabría esto, va para abajo, más nero, wow, nero, perfecto, que a mí me gusta, esa de los de cafeína, que a mí me gusta, es este, es que también me regalaron esto, en uno de los pedidos, que hice, en los water drop days, que me encanta, me encanta, súper rico, que tiene, como se tiene, a ver que no me acuerdo, mora, pues se me gusta, mora, como se llama esto, no es de cola, como se llame en castellano, y guaraná, está súper rico, tiene un poco también de carbón, carbón activo, o sea que te mancha un poquito, la botella, lo que sea, y vamos a ver al pequeño, cual toca, no sé, aquí, a ver por favor, que siempre hablo mal, esta vez la abrí bien, la primera, es que cosas que me gusta, a ver, no es el sabor, que más me apasiona, el flair, edición limitada, pero, edición limitada, tampoco es el peor, así que, estoy contenta, hoy ha sido un día, bastante bueno, tengo que grabar, con luz artificial, aunque acceso, porque si no, me estropea toda la toma, como la primera vez, que intenta hacer esto, 18, toca otro pequeñito, voy a mover y todos, que son tres, a ver, como esto es te creo, ah, bien, melón me, compré ahora las ofertas, bueno ahora, hace un tiempo, las ofertas, este sí que me gusta, yo creo que es el de, bueno, los nuevos, que acaban de salir, no sé qué tal, que se acaban de diciembre, dos nuevos, de gustarme, me gusta más este, que cualquiera de los otros, que probé, pero que, como siempre, yo prefiero el té, a granel, de verdad, no esto, y luego ya, en el pequeñito, día 18, está aquí, señora, le vamos a quitar otro trozo, a ver si toca, oh, clean, clean lo odio, lo siento, es que intenté dar mil vueltas, la gente me dice, no, agua fría, no sé qué, no sé cuánto, no, no lo soporto, me sabe fatal, me sabe fatal clean, pero bueno, es lo que hay, hoy es día 19, aquí mismo, hay, hoy sale otro código, por aquí detrás, que algún día averiguaré, cuando lo apreté, intentaré averiguar, porque, como una caza del tesoro, pero no está ni muy bien, como va, hay que buscar unas letras, en la caja grande, unos códigos, que, relax, bien, no es, eh, clean, tengo aquí, bueno, no se ve igual, voy a buscar el número 19, en esta cacharra, número 19, en la caja grande, es la ventanita grande, ya sé la que va a salir, tiene que ser el cepillo, por fin, el cepillo, bueno, pero aquí está la madre, el cepillo, por fin, tengo que estar en este momento, meses, literalmente, o sea, desde que me lo compré en agosto, lo que había que comprar, lo bueno, preservar, luego, como que le hace mal, desde que me lo compré en agosto, estoy buscando en este momento, desde que me llegara, el cepillo, no sabido, o sea, gente de emoción, y no sabido, creo que por el medio es tan grande, ahí, se abren las compuertas, de la felicidad, sacamos la super caja, y ahora tenemos un cepillo, para barboquillas, en serio, me encuentro mal, no la tengáis en cuenta, pero son las dos, es un poco mala, bambú, wood, bueno, polipropileno, bueno, PP, y PU later, o sea, later fake, madera, y unas fibras, sin test, wow, chanam, mira, que buen cepillo, pues pensé que es una cuartita, pero sí que es, polipiel, madera, bambú, y ahora por fin tengo cerdas, un cepillo con cerdas por la punta, que me permite frotar, y aparte está bastante duro, es cosita de rasca, me encanta, pero hay que tener muy buenos ascensores, en este, calendario de acidente grande, perdido el vídeo, y no he podido grabar lo que me ha tocado, pero en el grandecito, me ha salido esto, que son tres del Oriental Spice, que estoy hasta las mismísimas de él, porque aunque dije me gustaba, estoy harta ya de verlo, porque estoy intentando acabar, esta caja que me regalaron, y coge y me salen más, es que ya no puedo más, por favor, stop, no voy a comprarme esto, bueno, es que nunca lo compré para empezar, nunca más en mi vida, sería el que recogió tirria, a los test, de esta empresa, te lo digo en serio, no puedo más, en el pequeño, me ha tocado uno de estos de Jode, que ya lo metí en la caja, para todos juntos, me encanta, que es el de melocotón, este es como un sabor, de los más ricos de todos, o sea, de los que son, lineal fijo, no hay edición limitada, Jode, Glow, y así es que me encanta, me encanta el de mango, este de melocotón, es que están riquísimos, día 21, ya sabéis lo que es, es el otro vaso, porque este agujero, solo puede ser del vaso, para que la doble, para esta, me ha venido por abajo, bueno, ahí está, el glass cup white, era evidente que era, el vaso, porque faltaba, porque, esto viene siempre en pack de dos, dos pajitas, dos vasos, dos todo, bueno, viene así envuelto, como el otro, yo lo voy a sacar, porque esto si no, yo tengo el otro, fuera, pues, el vaso y lo blanco, así es que me lo guardo, con la caja de repuesto, por si rompe, porque de momento, estoy yo sola, si te las visitas, pues yo también tengo, el otro de medio litro, de, de la colección Snow, que es bastante chulo, y tiene más capacidad, que este, eh, pequeñito, día 21, aquí lo tenemos, a ver si soy capaz de abrirlo, sin liarla, así que me siga esto, eh, a ver, a ver si me estás siguiendo, porque claro, estoy viendo lo que sale, Dios, que malo abro, Zem, me cago en la leche, es que no puedo tener un día, de doble alegría, acercamos al final, del gran día de acento, hoy toca día 22, bueno, si soy capaz, día 22, no sé qué es, una pieza, no entiendo qué es, bueno, vamos a abrirlo y lo vemos, uy, qué mala luz tengo, no hace sombra, la propia, el propio móvil, lo siento, ah, la tapa, y aparte, esta tapa es de las nuevas que han sacado, cada los termos tiene estas tapas, y bueno, ya me he tocado la tapa nueva, vamos a ver cómo es esto, vamos a ver cómo es esto, ah, mira, tiene como otra rosca, y supongo que así te sale menos, no sé, no sé, no sé cómo va el tema, él tiene un rayajo ahí, o es así, no sé, bueno, ya os diré qué tal cuando, se va más, porque claro, tiene que salirme el termo, y el termo es el día 24, así que hay que esperar un poquito, un par de días, voy a limpiarla también antes, eh, eh, perfecto, perfecto, me ha tocado glow, enfócate, enfócate, glow, glow, es el de mango, está riquísimo, ay, le he dado un trembleque, creo que me he cargado el cacharro, bueno, voy a cortar aquí, voy a cortar aquí, bueno, chavales, se va acabando el calendario de acierto, ya es el día 23, vamos a ver esto, ah, mira, aquí ya está, no, esto no es, joder, no me puedo creer, una caja de Sky, me encanta este sabor, que se ha dicho limitado, he salido en verano, y luego en los water drop days, hace una semana, sacaron otra vez, y me he cogido las cajas, y ahora tengo otra, qué ilusión, es que este está riquísimo, es riquísimo, aquí los sabores, porque no sé, no sé, no sé ya, cómo decirlo, pero está buenísimo, me encanta, este sabor es genial, ojalá fuera, lineal fijo, porque está buenísimo, esto cuando me caduca, entonces yo lo he hecho, muy bien, muy bien, muy bien, vale, y, en el pequeñito, porque hay poco, espero que también es que hay, porque si no, me da risas, aquí está, el 23, pues no, ha tocado, BOST, que, bueno, hoy he tocado muchas cosas, que me gusta, todo me gusta, que bien, acabando, el, pequeñito, que se acaba, porque ya es el último, no es el 24, no, ah, ah no, hay 25, porque este no tiene número, vale, entonces mañana seguimos, ese que se acababa este, no, 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 vale, abrimos 24, claro, no, 6, 5 por 5, o sea, 5 filas, 5 columnas, 6, 25, vale, pues, abrimos, y tenemos love, muy rico, y ahí tiene también código QR, mañana, cuando tenga todo abierto, a ver si averiguo, que me quiere decir, los códigos, y si encuentro las letras, porque totalmente hay que hacer una búsqueda del tesoro, con todo esto, con las letras, no sé qué, ya se me queda uno, que será el de mañana, espero que sea Sky, me ha dado mucha felicidad, pues mira, pensé que se acababa hoy, pero no, guay, 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 love me gusta, así que contentísima, me voy, ya tengo que abrir el grande, que ya no voy a sacar, porque ya lo habéis visto mil veces, y, bueno, a lo mejor, espérate, vale, lo he dejado, enfocando, justo, al cuadradito, que hay que abrir, así que, vamos a sacar, por fin, el termo, bueno, si no me enviaron el equivocado, porque ya he pedido el termo, espero que venga bien, hay, tiene aquí dos pestañas, me tengo que levantar y todo, porque esto va a ser, grande, acotilloso, vale, otro código QR, y sacamos, no, tiene pinta de ser, certero, papelito, secante, fuera, bueno, yo oficialmente, tengo todos los tipos, de botellas, que hay, en, water drop, me encanta esta tapa, aunque, esto me suele dar problemas, porque, porque tiene sobresaliente, esto lo metes a veces, en las mochilas, aunque ahora está duro, luego se te abre, y no es la primera, jue, pues no, como se abre esto, tiene un truque, está durísimo, bueno, dentro tiene, para quitar el olor, me encanta, que tengo una botella, o sea, una botella, una boca tan grande, es que el termo, mola un montón, que el más moledado, lo veo bastante elegante, y para mucha gente, pero, hubiera preferido, todo diseño, pues quizás, voy a poner, la que me vino, hace dos días, porque viendo que esa, no soy capaz de manejarla, bueno, queda bien, porque es gris, oscuro, y luego lo que haces, abres la parte de arriba, y bebes tranquilamente, esto está guay, porque así meto hielos, y no me dan la cara, y nada, es un sistema doble rosca, y luego de abrirlo, el agua para arriba, está súper mega duro, muy muy duro, esto es como, gomilla dura, esta parte de aquí, esto no es plastiquete, y el punto, se mete en el punto, y la gomilla, aquí, no tiene más ciencia, el punto, supongo que es para que, no haga vacío, y pueda ser más personas normales, bueno, se os acaba el chollo, hoy es 25 de diciembre, y ya son, las últimas, ventanitas, que vamos a abrir, entiendo, que el pequeñito, es este, porque se queda por abrir, pero no por el 25, pero vamos a abrir, así no es sorpresa, como traca final, y, hay un código QR, el DEFENS, el DEFENS, me encanta, es el primer producto, que probé, y le he guardado como cariño, y se acabó, ya está todo abierto, ya solo me queda, mirar todos los códigos QR, ya ver si encuentro las letras, porque supuestamente hay unas letras, pero el grande, y ver si, consigo hacer la caza al tesoro, o que lo veo difícil, porque yo soy bastante útil, para estas cosas, pero, no suena, ya no queda nada, se acabó, pequeño acabado, ya no hay más, ya no hay más, va a ser más complicado de enseñar, porque es enorme, ya sabéis, y donde solo queda la ventanita esta, no sé si se ve, hay una ventanita aquí alargada, que tiene que ser en la agenda, que es lo que queda por abrir, así que, vamos a abrirlo, vedlo por última vez, porque esto, se va a ir a la basurita, cuando pronto intente, algo a eso, lo consigo o no, pues la del 25 está aquí, que es esta tira alargada, voy a abrirlo, como se me da ya las cosas, que pasa un gollón menos, por cierto, mientras voy abriendo, y mirando como es la agenda, ya os voy contando, el tema del termo, pensé que me iba a molar el rollo, y si me gusta la forma, todo lo que tú quieras, está muy guay, la tapa muy chache, así para arriba, a ver para arriba, se pone así totalmente, no te molesta, bebes, lo que tú quieras, pero el problema que le veo, después de haberlo probado, pero si me desenfoco, ahí, el problema que le veo, es que no me aguanta tanto el calor, como este, este debe ser porque tiene la, la boquilla más pequeña, un tampón, bueno, pues un tampoco más cosas, lo que sea, no disipa tanto el calor, pero este, al tener como una boca tan grande, yo creo, una boca tan grande, y esto plastiquito, no tiene aquí metal, ni gombas, ni cosas, no tiene nada de eso aquí, bueno, yo sé, pero es todo plástico, sí, es todo plástico, que tengo té, a las pocas horas, a ver, aún aguanta bastante, me quiero decir, en unas horas, ya no está caliente, porque, este, he comprobado, que como casi, siete horas después, seguía caliente, pero caliente, caliente, y esto a lo mejor, en cinco horas, o algo menos, ya estaba, bastante tibio, quedando a frío, sabes, o sea, y supongo, que con el frío, pasa lo mismo, o sea, aguanta más la temperatura, en la botella de acero, que el termo, a ver, el termo, joli, no sé, me parece como, más de llevar, porque es como, más corto, no sé, o más ancho, pero no sé, me parece más llevable, no sé, pero claro, del termo, ya para mí, ya que pienso, llevar, tés, cosas calientes, café, yo no tomo café, pero imagínate, y siento que esto, no te aguanta, pues toda la jornada de labrar, toda la jornada de clases, o lo que sea, sabes, no aguanta menos, esto es lo que quería decir, ya vamos a ver la agenda, es bastante fino, la verdad, bueno, por un lado mejor, porque para llevar, bueno, 2021, 2022, porque ahora queda 2021, el diseño es mármol, y es como, fake piel, es fake piel, Wesley Lotte Blug, Dream of Water, el calendario de, 2022, 2021, y 2023, por otro lado, tenemos, vale, quizás la he liado, espérate, quizás enfocar a mi cara, no es la mejor idea, que me auto siga la cara, ahora que estoy enseñando cosas, perdón, entonces, tenemos, papel rayado, visto a semana, o sea, papel rayado y visto a semana, es así toda la agenda, no tiene nada más, no tiene pegatinas, no tiene dibujos, no tiene nada, bastante simple, pero bueno, para organizarse bien, y para llevar en el bolsillo, en el bolso, bien porque es fina, la goma, no es de buenísima calidad, o sea, bastante simple, y bastante, bueno, tiene marcador, bastante, no sé cómo decirlo, que se ve bastante, paupérrima, o sea, paupérrima de, aspecto, hay algo atrás, ah, tiene bolsillito, eso siempre viene bien, para meter papelitos, no me parece, muy buena materia, ni buena calidad, o sea, que no sé qué tal el papel, para escribir, sobre todo, si es que es con plumas, no sé, me tiene la pinta, que va a sacar, pelotillas, para arriba, tampoco me parece, que sea papel, que aguante, rotulador, pero bueno, resumen final, me ha gustado la caja, la caja grande, porque la pequeña, así pocos metodines, los tomo y tal, y tanto que me toquen, los que no me gustan, pero si solo había, dos sabores que me gustaban, o sea, que tampoco es tanto drama, la grande, me ha merecido la pena, sí, pero yo había quitado el jabón, porque a mí, y solo con más gente, con problemas de piel, eso nos va a hacer daño, los parches, es que son una cosa, que nunca uso, o sea, sí que he tenido, pero como me da pena, usarlos, porque si les pongo una ropa, luego hacen otra, porque cuando sea ropa, tengo que tirar con todo, pues nunca los uso, y luego también la agenda, me parece muy mierda, porque para empezar, no me parece buena calidad, y tiene poca chispa dentro, lo que es lo impreso, y nada, no suena nada, ya está sacado todo, y como esto y un bizcocho, pues feliz navidad, porque no tengo más que decir, o sea, el resto es que me ha gustado muchísimo, de la caja grande, podía haber venido Snow, sí, lo que pasa es que Snow, lo sacaron en diciembre casi, y esto, ya en noviembre, en primeros días en tu casa, entonces, entiendo que no viniera Snow, aunque era como, el sabor de navidad, pero tenemos, tenemos una caja de Sky, que a mí me dio la vida, yo trae Vibe, y Vibe también me gusta mucho, Flair, es que, quiero decir, de todos los desafíos, ¿deyección y mitad que he probado? No sé si te daño, claro, aunque menos me he chisto, creo que eso ya ha sido, ameno, hasta el país, no sé si te daño, 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 no sé si te daño,